Cuando mi esposo Daniel me dice que vamos a poner un taller en una fábrica de franelas, realmente para mí fue algo tremendo porque yo ni sabía ni coser. Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de barrio. Antes de nosotros casarnos, yo trabajaba en una fábrica y le decía a ella que yo iba a poner mi fábrica y le iba a enseñar a ella a coser. Mirándola a él todos los días, pues fui aprendiendo. Y el hijo de nosotros también quiere sentarse en la máquina y solo tiene cinco años. Somos de barrio, pudiera verse como que es algo malo, pero cuando decimos así, somos de barrio con orgullo, es porque de barrio se pueden salir muchas cosas buenas. Democratizamos el crédito y las compras públicas. Desde el gobierno trabajamos para que las empresas chiquitas, pequeñas y medianas crezcan y se multipliquen. Aunque usted sea de barrio, aunque usted sea pobre, se puede. Gracias.